Has olvidado tu ordenador No resistí la curiosidad Dos días frente a tu computador Lo decidí, miré y total vi tu virtual intimidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida te ha robado la oportunidad De engañarme con excusas y mentiras Que escribiste sin pensar Ya no hay nada puro ahí Ni en tu voz, ni en tu mirar Nunca fuiste más ni una mentira ¿Qué de ti? Olvida 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 Olvida